El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. La clave está en las stablecoins. Establecoins son el gol más importante del mundo cripto, quizá por encima de Bitcoin, quizá por encima de Bitcoin, ¿vale? Y los bancos centrales ahora muestran, buscan replicar el éxito de las stablecoins. Siguen adelante con sus CBDCs, con sus monedas digitales del banco central. Pero yo creo que se les ha comido el terreno a las stablecoins. Las stablecoins, el Tether y el Luz de Coin, y detrás, Estados Unidos, ha comido el terreno a las monedas digitales de los bancos centrales. Están llegando tarde. ¿Vale? Aquí tenemos Libra, que en 2019 causó bastante tensión en el sistema, muchísimo más que Bitcoin. De hecho, desapareció Libra y luego Diem. Esta stablecoin nunca vio la luz, pero dejó impacto, impacto, alertó. Entonces, estos recelos, los que hacen que la mayoría de los bancos centrales sigan adelante con sus CBDCs. El interés de los gobiernos para su desarrollo no para de crecer. Las necesitan, pero las van a usar la gente. Entonces, el BIS hizo una encuesta entre 86 bancos centrales. El 94%, ¿vale? La principal motivación es contrarrestar el interés público por las stablecoins y las criptomonedas. Pues ya estáis tardando. Más de la mitad de los bancos centrales respondieron a la encuesta, afirmaron haber acelerado sus trabajos como reacción a la evolución de las stablecoins y otros criptoactivos. Estáis tardando, estáis tardando, ¿vale? Dice, la forma en que las stablecoins temoren sobre la forma en la que las stablecoins pueden afectar a la seguridad y la estabilidad de los sistemas de pago. Sí, cuanto más tiempo, más impacto pueden tener. El uso generalizado de este tipo de monedas terminará afectándolos, si no les afecta ya. Dice, hasta ahora los volúmenes de pago con monedas estables son insignificantes. Bueno, eso creen. Creo que son cada vez más significantes. El miedo de las stablecoins parece ser una constante. Claro, porque al final es un miedo perder el curro. Si me quita, si me sustituye una moneda, si en lugar de comprar a mí, comprar al vecino, pues hombre, vendemos lo mismo. Pero claro, si lo compran al otro, no lo gano yo. Dice, el tal seguimiento no solo hace... El BIS revela que el porcentaje de jurisdicciones que recompilan datos sobre las stablecoins, sobre su uso, ha crecido un montón. O sea, a la barbaridad. Que no solo se hace para evaluar riesgos y regularlas, no también para utilizarlas como fuente en el desarrollo de las CBDCs. Las stablecoins se diferencian de las CBDCs en las que no representan un derecho sobre un banco central. Pero la información de los usos y las características puede servir como base para el diseño. Si tú utilizas una stablecoin para enviar y recibir pagos, pues eso es como si fuera una CBDC a todos los efectos. A ti, lo que haya por debajo te da exactamente igual. Quieren obtener información sobre la forma en que las personas utilizan las stablecoins y los criptoactivos a fin de arrojar luz sobre los casos de uso y adopción de monedas digitales de banco central. Replicar el éxito de estas criptomonedas. También están poniendo el foco en el uso de las CBDCs para pagos transfronterizos. Hombre, lo normal. Retail, mayorista y ambos. Dice, pagos transfronterizos, comis internacional, como han hecho, por ejemplo, Rusia o Juan. Bueno, lógicamente, el uso de aumento de interés por las monedas digitales de los bancos central mayoristas ya supera a las minoristas. Algunos encuestarios mencionan que una CBDC mayorista podría abordar los retos de los pagos transfronterizos como los altos costes y baja velocidad, acceso limitado y suficiente transparencia. Las CBDC mayoristas se destinan a liquidación de pagos interbancarios y para crear dinero de banco central tokenizado. Nigeria, China y Caribe Central. Un público mayormente desinteresado por estas monedas siendo tomadas por los banqueros. Al final, si el público no utiliza tu moneda, pues se quedará como moneda mayorista. Pero moneda minorista creo que va a ser bastante poquito. ¿Qué pasa? Que las stablecoins están aliviando la crisis de duda de Estados Unidos. Amigo. Y aquí tenemos, otra vez, otro, digamos, otro punto de vista. Establecoins y de duda financiera. Guerra económica digital contra China. Las stablecoins espaldadas por dólares serían una herramienta geopolítica de Estados Unidos para contrarrestar la influencia de China. Este señor, el de Paul, este debe ser Paul Ryan. Sí, Paul Ryan, el presidente, empieza a dar protagonismo a las criptomonedas. La adopción de las stablecoins en la estrategia financiera tiene profundas repercusiones geopolíticas. Claro, es que Estados Unidos está gobernando un poco el mundo cripto gracias a las stablecoins y gracias a que estén respaldadas por dólares o por deuda. Dice, las stablecoins son una maniobra geopolítica de Estados Unidos contra China. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Fiat currency, bucket, stablecoins, and for other purposes. Pues sí. La falta de una solución efectiva podría desatar una crisis económica, una falta de solución al déficit. ¿Vale? Aquí tenemos los stablecoins. Y el presidente de la Cámara de Representantes empieza a dar protagonismo a las criptomonedas como una posible salvación. Claro, claro. Estas maneras digitales pueden mantener la demanda de deuda pública estadounidense a facilitar la adopción del dólar en la economía digital. Claro. Pues eso. Estas stablecoins lo que hacen es invierten el dinero en deuda. ¿Vale? Estados Unidos podría continuar a subfinanciarse su deuda, financiamiento de su deuda sin frenar el colapso, sin enfrentar un colapso del del sistema. La creación de influencia de China y su yuan digital puede ser un desafío. El dólar digital, el stablecoins, preservaría la influencia económica de Estados Unidos y contrastaría el avance del yuan. ¿Vale? Mantiene su demanda de deuda pública, evita recortes drásticos en áreas cruciales como defensa y consolida el dólar como moneda de referencia a la economía global. ¡Chan, chan! O sea que las stablecoins son la clave. Su prevencia y poder son primordiales. Las criptomonedas es un recurso valioso para mantener la hegemonía global estadounidenses. Ahí está la historia. Las criptos las inventaron los americanos para seguir ganando. Aquí esto es un poco más de detalle. Cristo, monedas estables reducen el riesgo de una subasta fallida en la crisis consiguiente y contrarrestan el crecimiento del yuan chino. Esto es la misma entrevista, bastante más detallada. Deuda estadounidense. Tenemos 35 billones europeos, 35 trillones americanos. La solución es obvio. Pasa por recortes de programas de ayuda para bajarlo. Recortes de programas de ayudas. Los políticos no tienen el coraje, claro. Nadie quiere recortar. El país avanza por el camino peligroso contra acción económica en el corto plazo por una crisis de deuda, como siempre. Esto menciona a las stablecoins como alternativa que puede usar el gobierno estadounidense a su favor y evitar las consecuencias. Se están convirtiendo en un importante comprador neto de deuda americana, tanto Tether como UDECOI, respaldada por bonos del Tesoro americano. Ahí está. Si este sector sigue creciendo, las stablecoins podrían convertirse en los mayores compradores de deuda y una fuente fiable de demanda. Dice, ante la desdolarización del mundo, que ese es el problema, aunque existe una demanda insensible de dólares debido a la capacidad del gobierno estadounidense de vender deudas y señales de que esto podría estar cambiando y rápido. Los grandes compradores fueron China y Arabia Saudí y están retirando del mercado. Cada vez hay menos opciones, cada vez buscan opciones para liquidar más opciones, para liquidar pagos fuera del dólar. Tenemos China, Rusia y los BRICS han mostrado claras intenciones de alejarse del patrón dólar. China, uno de los líderes del movimiento de desdolarización, entiende lo que está pasando y está creando su propia moneda digital. El Yuan, el gobierno chino, está utilizando la inversión en infraestructura física y digital en los mercados emergentes, la ingeniería financiera para integrar el Yuan en una red que pueda controlar. O el Yuan digital para hacer pagos. El dólar tiene un sol de confianza, pero claro, es que al final te fías más a Estados Unidos que de China. Eso no quiere decir que no estés balanceado, una vela a Dios y para el Dios. Dice China, tiene éxito de reforzar la influencia de sus monedas mientras se deshace de dólares. El mecanismo oportuno para promocionar el dólar es las stablecoins. Pues efectivamente. Aquí tenemos Tether Limited o Circle como ambisoras de Usdecoin y Tether. La mayoría de los stablecoins están en manos de inversionistas de países con economías débiles o instituciones subyacentes que buscan mejorar el dinero. Venezuela, Argentina. Pues sí. La demanda de deuda estadounidenses comenzará a crecer de forma importante con la tenencia y promoción de stablecoins. Que evidentemente es mejor tener Tether que tener pues Bolívar. Si hay un aumento de demanda de deuda se permitirá al gobierno estadounidense financiar sus operaciones y gastos, mayor estabilidad económica, crecimiento de la economía y mayor influencia de la economía global. Se tiene que apoyar que en el Congreso se haga un marco regulatorio sólido y predecible para las stablecoins. Establecoins han venido para quedarse estar ayudando al dólar son un arma de los americanos para mantener su economía. Bitcoin es la primera, establecoins es la segunda, nos han hecho la 3.14 como se suele decir y nos la han colado pero bien. Así que hay que ser listo como ellos. Ya han encontrado un mecanismo para dejar al resto fuera. ¡Qué listos son! Pues, como se suele decir, un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!